Ay, me escondo por aquí porque me está empezando a dar el sol Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo A pesar de estar de vacaciones, os voy a grabar un nuevo vídeo porque Tengo cositas que contaros Para empezar, mirad como llevo mi pelo Estoy súper contenta, pero mirad lo que hay aquí Asoman muchas canas ya Y como además hace muchísimo tiempo que no me retocó el color Porque a raíz de la cuarentena he ido retocando solo las raíces por las canitas Voy a cambiar un poco este rubio Que lo tengo así como muy uniforme y no me gusta con el rizo Así que estoy en la puerta de la pelu para entrar Que hoy me lo voy a dedicar a mí Que también hay que hacerlo, hay que cuidarse uno mismo Y nada más, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo En el que os voy a enseñar muchas cositas diferentes Y que espero que os guste mucho Mirad lo richi que tengo aquí montado Y nada, este es el antes Y ahora os voy a enseñar el después Así que, ahora nos vemos Bueno pues aquí estoy, que ya he salido Estoy ahora mismo en el parking de Supeco Que voy a aprovechar para comprar algunas cosillas Y ahora os enseño Ahora mismo pues no se ve mucho Se me ve más oscurito Ya me lo veréis luego a la luz Porque además no me lo he peinado Le he pedido que me lo dejara así secar al aire Para yo, bueno pues Como estoy siguiendo mi rutina Pues para yo seguir mi rutina con mis productos Y mi difusor y todas esas cosas Así que ahora me lo peinaré bien Y os lo enseñaré Y nada, muy contenta He vuelto a mi castaño No mucho Me lo ha combinado un poquito con Con el rubio que tenía Me ha hecho mechas inversas Y para no dejármelo todo tan oscuro Porque mi idea era dejar un poquito el contraste de la mecha Que es lo que me gusta Y es como lo tenía cuando lo llevaba rizado Y se me veía muy chulo Y nada, lo dicho Voy a comprar Lo que sí es que veo un poco a joya Yo no sé si a vosotros os ha pasado Os lo confieso Pero bueno Yo he estado tiñéndome desde Desde marzo En casa Y bueno he ido porque Ya esta parte que quería Pues eso, combinar Oscurecer un poco Para yo hacérmela sola Tenía que oscurecerme el pelo entero Y tampoco quería eso Y me podía hacer un desastre Si yo me hacía sola mecha Y entonces pues sí he ido Pero la verdad no me ha gustado mucho la experiencia No por, evidentemente ni por mi peluquera Ni por nada Porque además he estado sola casi todo el tiempo Pero me he agobiado un montón Y nada Que Pues eso supongo que será porque El primer sitio que voy así Que no es En mi entorno Soy sincera la verdad Como ya os decía en el otro Por el tema de las vacaciones Pues cada uno se lo plantea a su forma Pero yo Prefiero tener mi entorno Muy cerrado Por proteger Pues como digo Mi madre que ya es mayor Y todo eso Y me ha creado angustia Este tipo de cosas Así que bueno Ya lo hemos arreglado un poquito Yo seguiré colorándome La raíz con las canas en casa Y ya cuando todo vuelve a la normalidad Pues volveremos a la normalidad en todo Si puede ser Así que nada Lo quería compartir Porque así es como me siento ahora mismo Y me voy porque estoy súper oscura Casi no me veis Y Vengo en peluquera Así que ahora vamos Mira el plan que tengo Lula Acaba de llegar ya a casa Ay que la he despertado hablando Y aquí no se separa de mi Mirad mis zapatillas Por cierto que me las compré en Amazon Pensando que iban a ser un poquito más pequeñas Y son súper grandes Pero este es el plan que tiene Desde que llevo Llevamos unas horitas en casa más o menos Y aquí la tengo sin separarse Así que voy a ir enseñando Vídeos ¿Sabéis qué pasa? Voy a enseñar lo que Lo que me ha pasado hoy Veréis Estoy aquí en el ordenador ¿Vale? Y Os voy a enseñar Lo que ha pasado Porque resulta que Cuando yo hice mi comunión Espera Voy a bajar Un poquito Así Cuando yo hice mi comunión Mi padre compró una 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 cámara de vídeo Y yo me convertí En la de la cámara de vídeo Lo grababa todo Me encantaba grabarlo todo Yo creo que esto ya me venía de fábrica Desde pequeña Y Y Bueno Mi padre era el que manejaba un poco eso Tenía la cinta Lo había pasado a CD Y desde que él faltó Pues llevo diciendo Tengo que recuperar todo eso Porque todo eso Yo sé que está grabado todo Hay muchísimas cosas grabadas Porque he grabado muchos cumpleaños Muchos Bueno pues muchos encuentros familiares ¿No? Y no lo he encontrado por ningún sitio Miré en todos los CD que mi padre tenía Que tenía aproximadamente Como dos millones de CD Entre películas y cosas Porque le encantaba la informática Y Y el otro día de casualidad Encontré la cinta en VHS Entonces Una copichería que hay aquí en Alcalá Que se llama Mende Te pasa La Los VHS A CD A DVD Así que llevé el otro día A los dos primeros Y Y he pasado tres Bueno en dos de ellos Hay poco contenido Hay sobre todo cosas grabadas Y eso de Bueno hay un Hay uno Que sale una familia Que no sé quién es Y Y entonces he encontrado Unas reliquias Bueno he encontrado uno Donde viene Mi comunión Donde viene el santo de mi padre Que también Siempre hacíamos fiestas Por el día de San José Y Os voy a poner aquí Para poder abrir el archivo Y Hay un montón de cosas del santo Bueno Y he encontrado eso De mi De mi comunión De 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 cumpleaños míos Es un cumpleaños mío Que hice una fiesta de disfraces Y hice a todos mis amigos disfrazarse Esa es la casa de mis padres El chávez de mis padres Y mirad todos los amigos disfrazados Que nos lo pasamos Ese día Además En un montón Bueno la raya esa Es normal Porque es que esa cinta tiene Yo creo que ahí cumplía Diez años O sea que la cinta tiene treinta años Y Y la verdad Esa que se acaba de pasar Con esa camisa grande Soy yo Que me disfrace de payaso Y me ha encantado verlo Me ha encantado ver Un montón de cosas de pequeño De mis padres Nosotros De viaje Así que he decidido hoy Que voy a grabar un montón más Porque quiero tener todo esto De mi De mi De mi De mi hijo Esa es mi madre Esa es mi marro Que se viste De 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 Mi madre Está Súper joven Y Y Y he decidido que quiero grabar muchas más cosas Mira Este es mi sobrino Que ahora tiene treinta años Acabo de cumplir Y lo disfracé Yo de bailarina Porque soy así Al pobre le hacíamos perrería Ahora nos lo pasábamos de bien Él se lo pasaba a pipa con su tía Patri Y Por lo dicho Que he decidido que quiero grabar mucho Ya iremos viendo que se publique y que no Pero quiero tener todos estos recuerdos de mis hijos Porque Porque sí Porque es muy bonito guardarlo Así que A guardar cositas a bicho Bueno Me voy a hacer una recetita Que hoy nos vamos a Bueno A donde estamos yendo Porque no estamos saliendo a ningún sitio Solo Al char de mi suegro Y como hoy juega el Sevilla Una final Pues nos vamos a ver Un partido allí El partido allí Bueno Pues enseño por aquí Porque os lo he enseñado Por Instagram Estos días Pero ya está Lula en casita Lula ven Ven aquí guardi Ven aquí ven Y nada Ahora estamos pues con el aprendizaje Aunque es muy pequeño Todavía Pero la estamos enseñando pues A comer en su comedero Porque ya está destetada Y hacer sus cosillas Y aquí Esto que veis aquí Es un restillo de una chucha Porque mirad Lo que acabo De hacer Es una campeona Y ha hecho En su empapadera Así que la vamos enseñando Aquí está cariño Mira Para allá a buscarte Te ha escuchado Y va a buscarte Así que nada Esta ha sido la primera noche Que ha llorado un poquitín Pero Un poquito a poco Mira como te sube la pata Así que yo creo que está muy contenta aquí Y nosotros Estamos locos con ella Y vamos a hacer cada uno Una cena O sea un platito de cena Para Para la cena Así que nada Lo dicho Voy al día Bueno pues como os decía Me voy a poner a hacer una recetita Vamos a hacer cada uno una cosa Y voy a hacer un pastel Vegetal que he visto Que tiene muy buena pinta Y es súper fácil de hacer Os lo voy a grabar Y os lo comparto Esto yo lo he puesto el azul ¿No que lo paso? No Ahora está bien Pues eso lleva pan de molde Luego lleva una mezcla Con huevo duro Atún Pimiento rojo Bueno Os lo voy a enseñar Porque es muy facilito Y yo creo que para el verano Está súper bien Así que Vamos a empezar a hacerla Bueno por aquí voy a empezar A hacer la recetita Uff Que más esto hoy no Es que me quedé aquí la espalda Mmm Oh papá No se me ve con la luz A ver Ok Si la apago No se ve nada A ver No te pongo mejor Aquí mejor Bueno Lo que yo venía a decir Es que El otro día me preguntasteis En el vídeo Que lo enseñé De donde era El mandil Que os encantó El delantal Como veis yo Mi nombre Bordadito Y os voy a poner Y os voy a poner aquí En la cajita Nomante de la pesca Y le puse así Un simbolito de pesca También súper chulo Así que Os voy a dejar La cajita de De descripción Aquí abajito Su Instagram Porque hacen Unas cosas chulísimas Así que bueno Os voy a ubicar Porque Con la luz Es que Yo creo que no me veis ¿No? Pero es que Ya no hay mucho Aquí me vais a ver Sí Yo creo que me veis aquí bien Me voy a quitar esta No Me la doy de atrás Bueno Hoy No os puedo enseñar Mucho rizo Porque Tengo mucha calor Y me lo he recogido Pero Como veis Va bien Todo un poco Ya lo tengo más oscurito Lo enseñé Por Instagram Me lo he oscurecido Un poquito A ver Si no se me queda muy mal Me lo he oscurecido Un poquito Porque Sí Se me queda muy mal Me lo he recogido Porque Lo tenía demasiado rubio Se me había puesto Un color así Muy feote Así que Me dejó alguna mechita Un poquito más clara Pero he vuelto Un poco más a mi tono Bueno Pero lo he dicho Para mí He comprado La receta orina Creo que viene Que se usan 16 Y 16 son los que vienen Aquí Pero quiero ver A ver Cómo es de grande Porque Para que No se haga muy pequeñito Aunque yo creo Lo voy a lavar Las manos primero Bueno Pues lo dicho Se ponen primero Las Las lonchas De Encima de un papel film Se ponen las lonchas De Las lonchas Los panes Los panes Que loncha De loncha Patricia Os voy a confesar Una cosa Cuando he visto Los vídeos Que he recuperado La verdad Que me ha gustado Mucho verlos Pero Mi padre Tenía una risa Súper característica Así muy fuerte Porque tenía Una risa Muy muy fuerte Como yo Muy fuerte Y tiene una risa Súper característica Y se lo he puesto A mi hermano Cuando le he compartido Otro trozo de vídeo Que le he dicho Llevo demasiado tiempo Sin escuchar Esa risa Pero bueno Por lo menos Tenemos los recuerdos Ahí Que eso No nos quita nadie Bueno Pues voy a Poner todos los panes Ahora hay que pasar Con el rodillo Os voy a dejar En la cajita de info La receta completa Que es de De A la Sevilla No sé si la seguís Si no la seguís Seguísla Que tiene unos recetones Y además Súper fácil Estos Fáciles Pero que son Muy top Así que os voy a dejar La recetilla Y voy a pasarlo Y ahora os voy a enseñar El relleno Bueno Lo primero que hay que poner Son 75 gramos De cebolleta Pone Yo he puesto cebolla No tenía cebolleta Y Y luego hay que ir Añadiendo Perdón Todos los restantes De ingredientes Y por aquí Os enseño Todos los ingredientes Lleva 3 huevos cocidos Haceis tú Una rellena de anchoas Atún En aceite escurrido Parito de cangrejo Cortado por la mitad Jolín No me sale Pimiento rojo Mentira Luego se necesitan Mayonesa Para el resto Por aquí Como veis Ya tengo el pan Todo formadito Y le he dado Con el rodillo Para que sea plane Y en la termomix Tengo echada La cebolla ya picadita Mayonesa y ketchup O sea Y tomate frito Perdón Que lo he echado antes Porque necesitaba pesarlo Así que nada Tan fácil como poner Todos los ingredientes Y triturar Ya lo hemos triturado Y veis Sale una pasta así Que ahora vamos a poner Encima del pan Y enrollamos Como huele ¿Vas a ir medio? Sí Bueno pues así Queda el rellenito Puesto encima Y ahora con el film Lo vamos enrollando así Bien apretadito Y se deja una hora En el frío No sé yo Dios Si Lula se está gastando A esta casa ¿Eh? No lo tengo yo Muy claro ¿Cómo estás tú Lula? ¿Te gusta tu nueva casa Sí o no? Sí, le gusta Mira que tranquila Está a gustito ¿Eh? Está a gustirri Aquí estamos haciendo Las de pipí De momento llevamos Uno a uno Uno en la empapadera Uno fuera A ver cómo seguimos Bueno Pues yo ya me he apicalado Un poquito Que nos vamos a ver Partido Y a cenar Me he mojado un poquito El pelo Que de la coleta Lo tenía un poco regular Llevo el vestido Carlota En verde Que es buenísimo También os lo enseñé En beige Y en verde También es súper bonito Y nada más Nos vamos Más Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues enseño por aquí porque os la he enseñado por Instagram estos días. Pero ya está Lula en casita. Lula, ven. Ven aquí, guardi. Ven aquí, ven. Y nada, ahora estamos con el aprendizaje, aunque es muy pequeño todavía, pero la estamos enseñando a comer en su comedero porque ya está destetada. Y hacer sus cosillas. Y aquí, esto que veis aquí, es un restillo de una chucha porque mirad lo que acabo de hacer. Es una campeona. Y ha hecho en su empapadera, así que lo vamos enseñando. Aquí está, cariño. Mira. Vaya a buscarte. Te ha escuchado y va a buscarte. Así que nada. Esta ha sido la primera noche, que ha llorado un poquitín, pero poquito a poco. ¡Mira cómo te sube la pata! Así que yo creo que estamos contentas aquí. Y nosotros estamos locos con ella. ¡Suscríbete!